Bueno, un gusto saludarles. Hoy es una fecha importante convocada por el señor prefecto a los 17 presidentes y equipos de trabajo de las juntas parroquiales. Asimismo, a través de la GIZ, de los cooperantes Pachamama, estamos planificando salir ya mismo a la ciudad de Tena para evidenciar uno de los grandes proyectos que se van a desarrollar acá y que va a manifestar el señor prefecto. La visita de campo consta de las experiencias del cultivo de la vainilla en la práctica. Es decir, el motivo de la presencia de cada uno de los presidentes y vocales de las 17 juntas parroquiales es para que puedan evidenciar directamente cómo está contemplado el tema de la producción y obviamente la comercialización de la vainilla. Y obviamente todos los indicadores que tienen que ver con el cultivo y obviamente también la gran referencia que tenemos de que es un cultivo que anualmente, ya le había indicado al señor prefecto, anualmente tendrá una producción de alrededor de 100 dólares por planta. Entonces, la agenda está establecida hoy, el salir ya de Puyo a las 7 y 30 desde la prefectura. Luego tenemos la visita a la asociación CAYARI. La asociación CAYARI es aquella que está impulsando el tema de producción y comercialización y exportación, obviamente, de este producto en vainilla. De la misma forma tenemos la descripción de la cadena de valor de la vainilla. ¿Qué significa esto? Los procesos de inicio, desarrollo organizativo, detalles de producción y comercialización. Es decir, explicarles toda la cadena de valor a los presidentes en la finalidad de que quienes cumplan con los procesos adecuados vamos a hacer el convenio interinstitucional en la finalidad de que la vainilla sea esa referencia en cada una de las parroquias. Luego tenemos el recorrido en campo de los vainilleros allá en el TENA y en Santa Clara para entender perfectamente cómo es la siembra, cómo es el manejo y la cosecha y obviamente la post-cosecha. Adicionalmente vamos al barrio San Antonio, en la ciudad del TENA. Ahí tenemos al señor Felipe Grefa, que es el vainillero que ya tiene prácticamente muchos años de experiencia en el cultivo y quienes dará toda la explicación del caso respecto al proceso este de la vainilla. Luego, ya después del almuerzo, finalmente vamos a concluir con la visita en la planta de procesamiento de vainilla. Es decir, todo el proceso allá culminará en la comunidad Unión Venecia. Y obviamente luego serán las conclusiones y el plan de acción. Esta agenda que hoy ha estado establecido justamente está en el afán de poder considerar esos proyectos referentes que tiene la prefectura, la articulación con los gobiernos parroquiales, obviamente con los cooperantes quienes ya arrancamos nosotros el trabajo en Santa Clara con 2.000 plantas. Nuestro afán es poder entregar los insumos necesarios para que dentro del plan de trabajo, para que dentro del plan de acción, dentro del esquema productivo, cada uno de los presidentes de las juntas parroquiales y obviamente los señores alcaldes. Es decir, todo el contexto. A ellos se les ha invitado, particularmente Santa Clara y Arajuno, que es el espacio donde ya han dado primeros pasos para la producción de vainilla, puedan entender cómo es el proceso, este gran proyecto que le está impulsando la prefectura de Pastazo. Toda la agenda se cumplió el día de hoy. Sí, hoy está prevista esta agenda, que es una agenda integral. Luego de ello ya vendrán dentro del plan de acción las determinaciones, es decir, qué es lo que van a plantear cada una de las juntas parroquiales, si están en las capacidades y en las condiciones. Y obviamente a través de los cooperantes ir estableciendo el mejor mecanismo que la prefectura va a liderar este proceso del cultivo de la vainilla acá en la provincia de Pastazo.